Con el contrato a tiempo parcial que tienes, ni siquiera llegas a fin de mes. Con los horarios que tienes, no puedes buscar otro trabajo, ni aunque sea de fin de semana. Porque no puedes pensar que lo que hay, hay que luchar, porque organizadas se ganan las guerras. Gracias al convenio de Grandes Almacenes, podemos consolidar la jornada complementaria para aumentar nuestras horas de contrato. Y nos han aumentado los fines de semana que podemos disfrutar sin trabajar. Y no vamos a parar aquí. Esta guerra contra la precariedad la vamos a ganar.